Mucho año caminando Hetero, hetero, bueno Es hombre de buena ser Y rociero sincero Es hombre de poco hablar Cuando va por la arena Pero si él se decide Sus palabras son sentencias Carretero de la vida Dime tú qué es lo que sientes Cuando con la riada va Roteado entre la gente Delante de la carreta Del Chifreca o de Irine Que en tus bueyes van tirando Por camino y carriles Al pasar el río quema Mete sus pies doloridos Y en su cara una sonrisa De alivio le ha florecido Dime lo que vas pensando Dime tú con lo que sueñas Cuando hablas con la viré El camino de esa arena Carretero de la viré Dime tú qué es lo que sientes Cuando con la riada va Cuando con la riada va Roteado entre la gente Delante de la carreta Del Chifreca o de Irine Que en tus bueyes van tirando Por camino y carriles Carretero de la viré Carretero de la viré Carretero de la viré Dime tú qué es lo que sientes Cuando con la riada va Roteado entre la gente Delante de la carreta Del Chifreca o de Irine Que en tus bueyes van tirando Por camino y carriles Ordenes del carretero Lo que pone de manifiesto Pues el buen entrenamiento Que llevan estos animales Hay carretero Hola Hay carretero Hace camino Tengo que ascender Dime a la señora La que me tiene Hay carretero Que no puedo verla Que lloro en silencio Que valen mis besos Porque yo no puedo Al fondo Y me trae del camino Romero Y te lleve a colgar Mi naranja Revísale una salve Y aunque yo no vaya Si 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 Mira, mira Mira Vamos a dar florilla Adiós La Buena Buena CMS Y Ahí Tienes Ma demos Hay carretero Cuando llegue el Alba Me Estaré pensando Me Que yo daría Por ir caminando Y me trae del camino romero y te quiera colgar mi medalla Reírse de una salve aunque yo no vaya Hay carretero, hay carretero, primer peregrino, primer rociero Que quiere a la vida como yo la quiero Hay carretero, quisiera contigo vivir los momentos Cuando ve su cara y llora por dentro Y me trae del camino romero y te quiera colgar mi medalla Reírse de una salve aunque yo no vaya Hay carretero, hay carretero, camino de vuelta Ya vienes del templo, has visto su cara, tú bajas del cielo Hay carretero, los huelles andando a pasitos lentos Junto al sin pecado, tú bajas en silencio Y me trae del camino romero y te lleva colgar mi medalla